1. Uno de los momentos más importantes que el rey Juan Carlos afrontó a lo largo de su reinado fue el intento de golpe de estado de 1981, hecho que hubiera cambiado drásticamente la visión democrática de España de un día para otro y que en el pleno de los acontecimientos se hizo una promesa. 2. La sublevación duró apenas unas pocas horas y en la madrugada del día siguiente ya retomó el control de la situación, emitiendo un mensaje televisado a todos los habitantes que todavía muchos recuerdan. 3. Eran los momentos gloriosos del emérito, quien no vio amenazando su reinado ya que los militares eran leales a la monarquía, pero sí intentaron detener la transición hacia la democracia, pero esto para él era algo que no pensaba tolerar bajo ningún. 4. Sin embargo esto no quiere decir que no se le presentó la oportunidad de dejar el país tal cual como hizo su abuelo, Alfonso XIII, en búsqueda del exilio en el extranjero ya que su entorno le intentó facilitar su escape. 5. Esta historia la reveló la revista, Vanity Fair, en el año de 1992 cuando, insiders de la Casa Real les facilitaron documentos que confirma estas anécdotas pues el entonces presidente de Francia, Valéry Giscard, le extendió su evacuación a bordo de un avión privado para el rey de España y su familia. 6. Su majestad nació en el exilio y está determinado a morir en España. Estaba absolutamente resulto a no abandonar su país de la misma manera que había hecho su abuelo. 7. Así reseñó el medio la decisión del rey Juan Carlos no sólo de rechazar su exilio durante el intento de golpe de estado, sino además de llevar las riendas para retomar el control y seguir adelante con sus planes de lograr la transición democrática del país. 8. Finalmente lo consiguió y la historia de la nación ibérica es la que se conoce hoy en día, pero sin duda. 8. Finalmente lo consiguió y la historia de la nación ibérica es la que se conoce hoy en día. 9. Finalmente lo consiguió y la historia de la nación ibérica es la que se conoce hoy en día.